Es el primer encuentro de referentes provinciales. Todas las provincias tienen algún referente desde sus provincias de los programas provinciales de salud sexual y reproductiva. Los programas de salud sexual están enmarcados dentro de todos los programas que tienen los ministerios, tanto de Nación como de la provincia, con normativas, con protocolos, donde se gestiona, se gestiona actividades, capacitaciones, y sobre todo está enfocado a llevar la calidad. Se viene trabajando con el aseguramiento de insumos. Históricamente nosotros teníamos en alguna década problemas con los insumos de los métodos contraceptivos. La población también se ha empoderado de que puede recurrir a los centros de salud con esto. No todas las provincias, hay todavía algunas provincias que no han adherido a la ley, pero que hay muchas provincias que ya tienen ley propia también de salud sexual, pero somos un país federal y estamos enmarcados en nuestro gran paraguas que es nuestra constitución, y creo que el derecho a la salud es un derecho de todos y de todas. En el 2011 teníamos 302 muertes maternas, y el último dato, del 2012, que es por vigilancia de muerte materna, están en 250, es decir, en números absolutos, es decir, de un 4% viene bajando la tasa. Trabajamos en estas actividades y en el marco de la reducción de la morbi-mortalidad materno-infantil que se firmó con Nación. Hemos tenido varias acciones en varios campos y fundamentalmente hay una acción que nos ha sido muy efectiva con los adolescentes y es que se hizo un convenio con San Luisine, el Ministerio de Educación de la provincia y el Ministerio de Salud, donde desde salud sexual y los programas de VIH capacitamos a adolescentes de varias escuelas provinciales y se hicieron cortos publicitarios. Fue realmente muy interesante el desarrollo porque hasta inclusive trabajaron fuera del horario escolar con entrevistas y luego se seleccionaron, se les dio premios. ¡Gracias!